Así que señores y señores, bailamos una bonita melodía, uno de los temas nuevos y exclusivos de Lara Mix y publicidades de Lloram, con la hermosa Patti que ya nos acompaña, toda la bata de la palincha Tull Hidalgo Se llama y se titula Bailándome enamoré, uno de los temas nuevos de los chupetones Escúchala, báilala, gózala Un estrelo Vamos a tomar panenga para que vayan moviendo los muebles, la mesa, la silla, la cama o lo que tengas ahí en la sala, tomamos panenga con la tía, con la hermana, con la cuñada Donamundo Baila Un estrelo Escúchala Tema nuevo, exclusivo, siempre para siempre, Lara Mix, DJ Llegó la hermosa Juanita Carmarco Toda la mano esa noche Bailándome enamoré Grupo los chupetones Tema nuevo Un estrelo Lara Mix DJ ¿Quieres sabor? Sonido fantasía Otra cosa Dele sabor Dele what Dele what ¿Cómo dice? Ritmo Llegó mi granito, Eddie Campos Famoso Josecito La mano del Montesillo Tulio Hidalgo Siempre para siempre Lara Mix DJ Bumbia Ajá Venga para saludar Al famosísimo Josecito Esitarro Chasma Sime publicidades La mano que le pega macizo Contecillo Tulio Hidalgo Hoy y siempre Lara Mix DJ Un saludo para mi granito, José Esitarro Chasma Cebollas Sime publicidades Choram Ajá Publicidades Choram Ritmo Cumbia Jajá Has sido más chingón Tema nuevo Jajá Has sido más chingón Ay, así, ay, así Ritmo Llegó la mano pesada Batesillo Tulio Tango O que te saluda Lara Mix DJ Atalización Caribe Baila Gosta Ajá En esta posición Ya me parezco los camellos Del sabor Competición Ritmo Y si viene la música peruana Ángel Ángel Se va la cumbia Se va Tema nuevo Un estreno Directamente desde la ciudad de Tulio Hidalgo DJ Lara Mix Baila Baila